Hola amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, buenos días. Hola Bayra, buenos días. Buenos días, Claudia. Bueno, amanecimos con la noticia de que el Congreso del Estado ya aprobó la despenalización del aborto, ¿No? Así es, un tema que ha generado desde hace mucho tiempo, mucha polémica entre la sociedad, ¿No? Sí, sobre todo porque entra la religión, o sea, no, digo, en este caso se aprobó pensando en el bienestar de la mujer, en su derecho de decidir. Ajá, pero en este caso, por ejemplo, hay dos, dos, se pudiera decir, dos bandos o dos partes que opinan, las convencionales y las partes liberales. Las partes convencionales abogan y sus argumentos son basados en el feto. Sí, claro. O en el futuro bebé. Y las partes liberales, pues, obviamente, entonces, estas abocan o sus argumentos son basados en la mujer y en los derechos. Sí, en la decisión de decidir, ¿No? ¿Qué toma de decidir? Lo aprobó con diecinueve votos a favor, tres en contra y cuatro en abstención. Sí, claro, o sea, fue en una sección ordinaria, la número veinte que preside Mildre Ávila Estevera, la diputada. Así es. Y bueno, ya este, ya es ley, ¿No? Así es, y recordemos que este tema ha sido de muchos años, pero generó su mayor polémica a partir del del año dos mil, en donde una chica de trece años llamada Paulina, su caso de violación se hizo público porque después de la violación queda embarazada y en Mexicali y pues los médicos, o sea, los medios de comunicación sacaron este tema a la a la palestra pública y empezó, ya venía de muchos años, pero en este momento es que empieza a generar la mayor polémica en las redes sociales y en la sociedad. Sí, recordemos que antes de de ayer, este, digámoslo de esa manera, es solamente en Quintana Roo se permitía que se podía abortar si corría el riesgo a la mujer, ¿No? Y si el el producto venía con malformaciones, claro, determinado por un médico especialista, ¿No? Claro, y ya son nueve estados en el en el país los que tienen esta ley aprobada y pues hay muchos factores por los que se tomaron en cuenta esta ley. Uno, en el bienestar de la de la madre y del y del feto o del futuro bebé y pues productos de la violación, aunque hay que también tener en cuenta que estos abortos pues pueden traer problemas después, ¿No? Problemas psicológicos, problemas físicos, pueden quedar las mujeres estériles, o sea, no te garantiza que vas a estar bien. Es correcto, al final la decisión la tiene cada quien, ¿No? Este ya por lo pronto ya es una ley aquí, ya está aprobada, amanecimos incluso con eso, el congreso no durmió. Al cuarto para las seis, ¿No? Sí, el congreso no durmió precisamente legislando, ¿No? Este, esta ley. ¿Y crees que que con esta ley aprobada se van a acabar los abortos clandestinos? ¿Clandestinos? No lo creo, no creo porque aún así este, digo, todavía no se han manifestado los grupos religiosos, los que generalmente se manifiestan, están conservadores, y vamos a ver, ¿No? Y no solo esto, también hay muchas niñas y jóvenes o mujeres incluso, que por la vergüenza pública y por el ser juzgados por la sociedad, no van a clínicas especializadas, especializadas, ni clínicas legales, y hacen este procedimiento de manera ilegal para mantenerlo en secreto de la sociedad, ¿No? En secreto, claro que sí, digo, todavía vivimos como que en ese tabú, ¿No? En México, en Quintana Roo, pues bueno, ya estamos avanzando de alguna manera, ¿Ya? Bueno, como les digo, al final, cada persona es, tiene el derecho a decidir, este, pues ya tenemos una ley que, que lo ampara, que lo aprueba, y bueno. Aunque, un argumento de los, de los, de las partes conservadoras, es que la mujer tiene derecho de definir sobre ella, pero tiene que entender también que dentro de ella hay otra persona que no le pertenece a ella. Entonces, es una polémica, y es un tema que si se, nos ponemos a. O sea, no terminamos. Los pros y los contras, nos amanecemos, ¿No? Sí, como cada tema, ¿No? Siempre va a haber un bien, un mal, este, un sí, un no, este, bueno, pero bueno, ya, ya tenemos ley, ya es ley. Así es, pues amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinosa y Verónica Núñez. Síganos en nuestras redes sociales para que se mantenga informado y nosotros poner, poderles decir de todo lo que va sucediendo día a día en nuestro país y en el mundo. Adiós. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!